Bueno chicos, ha llegado el día, ha llegado la hora, ha llegado el momento de grabar el último vídeo de NBA 2K19, ya he vuelto de Los Ángeles, habéis visto los vlogs, muchísimas gracias a todos por el apoyo, tanto en redes sociales como en los vídeos y tal, muchísimas gracias, tenéis los vídeos en el canal si queréis ver toda la experiencia de Los Ángeles, estáis viendo este vídeo hoy día 20 pero mañana chicos, mañana tenéis ya lo primero de NBA 2K20, mañana a las 5 de la tarde, hora española, primer vídeo de NBA 2K20. Después os subiré otro, lo que viene siendo todo el evento, un pequeño vlog del evento y también una entrevista que le hice a Mike Wang, Beluba, a Mike Wang, el director de gameplay de NBA 2K, en el que bueno, nos soluciona unas cuantas duditas que podríamos llegar a tener en cuanto a temas de gameplay. Y además de eso haremos directo en Twitch, aquí debajo en la descripción lo tenéis, después de los dos vídeos tendréis directo en Twitch probando la demo que sale a las 5 de la tarde también, tendréis directo probando la demo, haciendo arquetipos a saco, a punta pala, a chorro, a ver que sale, a ver si encontramos alguno que nos llegue a gustar bastante. Pero hoy, hoy es el día de despedir NBA 2K19, hoy es el día en el que tenemos que despedir este juego que tanto nos ha dado, ha sido una locura. Hoy vamos a juntar todo lo que hemos tenido en este canal en un solo vídeo, hoy vamos a ver todos los arquetipos que me he hecho y los más pedidos, vamos a jugar un partido con cada uno de ellos y además daremos la retirada ya del MVP. Pero como todo tiene un final, es el momento de dárselo, así que venga, vamos a empezar con el primer jugador. El primer jugador es mi pivot, vale, es un ala pivot, pero es un interior, vale, anotador en el poste, creador de tiros, aunque lo pongo al revés, es primero anotador en el poste, creador de tiros. Este me lo habéis pedido muchísimo, que os traiga vídeos directos y tal, que os traiga cosas con este jugador, cuando no grabara, cuando estuviera más por mi rollo y tal, y es un arquetipo que es súper bueno chicos, es muy bueno, bueno, era muy bueno. Vamos a ver dos pivots, eh, somos un poco guarretes. Esto es chulo, ¿has visto qué chulo lo he puesto? Con gafitas de sal y todo. Hostia, lo he pido puro. Cuidado, eh. Pero luego digan que eso ha jugado gente mala, eh. Eso, eso, que eso ha jugado contra aficionados. Uh. Muy buena. Pues dala. Uy. Eso ya es... Pero no tendrá tanta suerte, no será posible que tenga tanta suerte, tío. Vale, vale. Vale, vale. Vale, perfecto, perfecto. Hostia, hostia. Amarillo, eh. Pero va adentro. Es que es una pasada, este es una pasada, tío. A ver ese tiro. Vale, voy. ¿Qué es eso? Tío, ¿qué es eso? No saltes, no saltes, no saltes. Es que no hay que saltar. Vaya tiro, tío. ¿En serio con eso metes? No, pero... Verde, no. Oh, no. Da igual, entra igual. Espérate. ¿Qué pasa, qué pasa? Me fijo que llevas el biotillo blanco, tío. Yo sé. Salta. No. La mete. No te creo. What the fuck? Dos, eh. Amarillo. Aquí está, no, no. Madre mía. Me he quedado, eh. Rojo, es rojo, es rojo. Chúfala. Ay, ay, yo me voy de aquí. No. Uh. Me lo he sacado. Me he sacado. Cabrón, tío. No estaba ni preparado. Falta. Si no me la das a mí, aquí abajo ya está. Venga. Bueno. A ver si os pensáis que el takeover solo vale para pender codazos. Lo metes todo de media distancia. Todo. Si hago un fade away. Entra en verde. Entra en verde igual. Si es que esto es una pasada. Let's go. Eso es. Y voy a ganar con un triple. Desde aquí. Uh. Bueno, pues desde aquí va. No, tío. Desde ahí. Vamos. No, tío. Espera, espera. Llego, 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 llego. Oh. Maletita buena. Están hablando. Siguiente más pedido por vosotros es el creador de tiros. Tiros puro. Mi escolta creador de tiros puro. Que todos me preguntáis lo mismo. ¿Qué le pasó a este jugador? ¿Qué le pasó a mi creador de tiros puro? Pues ni yo lo sé. Es un escolta creador de tiros puro. Lo llegué a subir a 90. Pero cuando subió a 90. Conseguí 99 de tiro abierto en media distancia. Y me lo fallaba. Todo. Nosotros. Creador de tiros puro. Y el creador de tiros francotirador. Estos estaban enterradísimos, tío. Estos jugadores. Ahora yo como manejo. Es que yo ni me acuerdo ya de manejar esto. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Madre. Madre mía. Fuera, fuera, fuera. Bien, bien, bien. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡No, pero por qué! ¡Verde! ¡No! Ah, bueno, ha sido blanco. También me habías jugado, ¿eh, tío? Claro, tío. Yo pensaba que la metías, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Hola, tú! Amarillo. ¡Mía! ¡No! ¡Uh! ¡Cómo machaca, tío! Con lo pequeño que es. ¡Oh, ya estás, eh! ¡Claro! ¡Qué granos! ¡Help! Ya, pobre, madre mía. Me tiré a pagar la vuelta, tío. ¡Oh, lástima! Vale, pues no ha podido ser este con el creador de tiros. No voy a jugar. Solo voy a jugar un partido, ¿vale? Da igual que lo gane o que lo pierda, ¿vale? Así que mira, este lo hemos perdido, pues lo hemos perdido. No pasa nada. Ya casi de los últimos jugadores que más me habéis pedido, el alapivo puro. Este alapivo puro os gusta. Os gustan los alapivos puros. Este año ha sido el arquetipo más chetado del juego con total diferencia. Aparte de los anotadores en el poste y lockdowns que también están bastante chetados. El alapivo puro nos ha dado muchos dolores de cabeza. Y aquí lo tenemos. Tengo yo uno. Ya sabéis, bueno, os han gustado mucho los vídeos. Han tenido bastante buena aceptación los vídeos con el alapivo puro. Así que es el momento de darle la despedida jugando un partidito también. Cata se ha tenido que ir, ¿vale? Cata se tenía que ir. Así que me toca jugar solo. ¿Cómo te puedes salir? Porque te entra un aficionado 3 a 20 de agosto. Que mañana sale la demo. Que mañana vas a estar jugando a 2K20. ¿Qué haces saliéndote, tío? Teador, creador de tiros puro y franco teador puro. Vaya orejas. Vaya orejas que tiene el del medio. Madre mía, vive entre paréntesis. Estamos otro organizador francotirador, alapivo puro y protector del aro puro. Ok, ok, ok. No voy a eso. Vamos. Son españoles, son españoles, son españoles. ¡Buf! ¡A lo enfermo! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, el cortecito perfecto, el cortecito maravilloso. Me encanta ese corte. ¡Qué mierda! ¡Vamos, verde! ¡Uh! ¡Primero! ¡Vamos, otro! ¡Uh! ¡Uh! No han seis faltas en nada. ¡Sáme aquí! ¡Equipo! Buena mano. Madre mía. Let's go. La triple. Perdona, porque no te la has robado. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Lo que acaba de hacer, no lo sabe ni él, tú. ¡Aporot, aporto, aporto, aporto! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Achco! ¡Oh, oh, 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 oh! Esto ha dolido. Ha dolido, ha dolido. ¡Mételo, mételo! ¡Sí! Take cover, eh. Take cover. Es que... Vale, te quedas, te quedas, te quedas. ¡Verde! ¡Verde! ¡Vuala! ¡Verde! ¡Ha sido verde, tío! ¡La virgen! ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí, Javi! ¡Tíratela! ¡Tos para arriba! ¡Espera, tengo otro verde! ¡Ah, menos mal! ¡El único español sin calor en esta época del año! ¡Bum! ¡Qué majos son, tío! ¡Ey! ¡Tú, delante! ¡Abrillo! ¡Bum! ¡No! ¡No! ¡Buena, Jone! ¡Ya está, de dos me vale! Esto es QB, pero no le salta. ¡Si es que sea de dos! ¡Modo de una llama! ¡Sabe de una llama! ¡Espera que le buscan! ¡Le buscan a matar! ¡Aaaaaaah! ¡Qué te pasa! ¡Mate en tal corraguita! ¡Mate en tal corraguita! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Otra vez, lobo! ¡Qué buena, tacholo! ¡Métela! ¡Pero qué hace! ¡No, no, no! ¡Fermo, fermo! ¡Pero! ¡Mien, bien, bien, bien! ¡Cambia, Kiko! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Sí! 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 ¡Uh! Un saludito, claro que sí Y por último, la joya de la corona, chicos La joya de la corona Mi niño bonito que es mi base Play Sharp El Play Sharp es el organizador francotirador Base, organizador francotirador Eh... 96 de media Pensaba que podría llegar a 99 Pero empecé muy tarde No sé si en 2K20 habrá Road to 99 Como camino principal a llegar a lo máximo Si no hay Rep del Parque ni nada parecido Si hay otra vez Road to 99 Pues iremos a por el 99 de media el año que viene en 2K20 Pero este se quedó en 96 Al 50% de la primera barra Aún me quedaría hacer el 50% de esta Y otro 100% de la segunda para llegar a 97 Cosa que ya no voy a llegar Este es el que ha salido pues en todos los vídeos Básicamente con este he aprendido a driblar Con este, vamos He aprendido prácticamente todo del parque mi afro amarillo Que le cambio de ropa cada 2 por 3 Y efectivamente hay que darle una despedida Bueno, son aficionado a uno, ¿vale? Ya sé que me vais a decir Bueno, mira, juntamos más memes Lo de que solo juegas contra aficionados Que ya me lo habéis dicho muchas veces Va Y bueno Por lo tanto nosotros tendríamos que meter más de 3 Venga, la primera Ya estaría El corte Para mí Gracias Vamos ¿Vale? Ha rebotado Me rebotó la pagoja Me rebotó la paga Toma Oh no In your face Uh No lo hagas Lo hice Ahora tírala, eh Tírala Que estás solo Y no tira Tira, tira No tira No Uh, qué buena Qué bonita Qué bien esperado Y tira Y tira en movimiento Muy bien Gracias Ahora sí Dátigo verde Uh Green light Vale 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 Lup Lip Lip Ala, tú Y por qué te vas fuera del campo Si no es necesario Le está haciendo lo que quiere este Verde Otro Uh Es difícil, eh Va a ser difícil este partido Gracias Falta El segundo es en ataque ¿Qué haces ahí? Hijo de mi vida Pam Al suelo Pam, pam, pam Cañito A ti Tíralo Mételo Vaya piedra Mételo Mételo Bien Yo también lo tengo Yo también lo tengo Verde Oh Verde Otro Llevo 5 de 7 Llevo todos los puntos Verde No Es blanco De 2 Otro Los estoy destrozando Verde Vamos No es verde Pero entró Let's go 23 puntos Los he metido todos Bonus clip Bueno, bonus clip No Vamos a jugar con el MVP Estamos con el MVP Uno contra uno Y Big Games 2K Notador del poste Puro Tranquilamente Con el MVP Madre mía Estaba yo delante Lo digo por si No te habías dado cuenta Todavía De que yo iba por delante No voy a saltar No pienso saltar No pienso saltar Pasos No pienso hacer nada Oh Pero si tenía el brazo Travesado en el suyo Oh Ya lo tenía Tío Ya lo tenía Ah Tío Ya lo tenía Bueno Todo correcto Se tiró Y le da tiempo A tirarse Y a venir a por mí ¿Sabes? O sea Es que ¿Dónde vas? Venga Toma ¿Qué? Rojo Jeje Dame eso Jeje Dame eso Jeje Verde Verde Lo he dicho por decirlo Tío Vamos Bien Buena canasta Buena canasta Me aplaudo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué dices tío? Le salen todas las animaciones raras Menos mal que se ha acabado ya esto Menos mal que se acaba esto Por favor Y bueno Eso ha sido todo Por este año Por NBA 2K19 Aquí estoy con mi base Es momento de despedirlo ¿Vale? 2K19 ya se ha terminado Porque ya mañana sale la demo Mañana tenéis vídeos ya de 2K20 Tendréis ya Eh Directos Tendremos muchos vídeos de 2K20 y tal Probando pues Diferentes arquetipos Quería daros las gracias a todos los que habéis estado ahí durante el año A todos los que habéis venido nuevos también Porque empezamos el año en 40.000 A día de hoy estamos en 87.000 Es una locura 47.000 personas en un año en español NBA 2K Es una locura La verdad es una locura Así que quería daros las gracias a todos los que os habéis unido nuevos A todos los que estáis ahí desde el principio Desde cuando os uniste Desde lo que sea Gracias Vamos a 2K20 Vamos fuerte Muchas gracias a todos Espero que le des un me gusta por esta nostálgica despedida Que te suscribas al canal si no lo estás todavía Porque vamos muy duros Es que vamos muy duros La palabra es duro Y nos vemos mañana en NBA 2K20 Adiós Adiós